Mi nombre es David Urrea, apologista unicitario, y estamos bajo el lema Edificando sobre la roca que es Cristo. En esta hora quiero que observemos este programa referente a estos dos estudiosos de la Escritura, que son trinitarios, el uno le pregunta al otro, luego le dice, explique la Trinidad, y ustedes van a ver cómo explican la Trinidad. Sin más preámbulos, adelante. Sobel, defineme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintio capítulo 8 Pablo dice, Hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, pero ¿dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica... Bueno, aquí van dos cosas que este señor ha dicho y no están en la Biblia. Tripersonal. ¿Sí? Que la Biblia muestra que Dios es tripersonal. Obviamente eso no es cierto. Primero porque la Biblia aclara contundentemente a un solo sujeto gramatical. ¿Sí? No habla la Biblia por ninguna parte de un ser tripersonal de ninguna manera. ¿Sí? Vamos a seguir oyendo para seguir en contexto. La Biblia que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible y la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para diseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. Oyeron, el término que él está usando claramente lo dice no está en la Biblia. O sea, este señor erudito trinitario está reconociendo, ellos ahí lo que están hablando, está reconociendo que lo que ellos enseñan es un concepto que no está en la Biblia. Escuchen bien, sigamos avanzando. Lo cierto es que la Biblia dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Tres personas en un Dios. O sea, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia no enseña a tres personas divinas que existen en un Dios. Eso es un concepto de la Trinidad. Sigamos oyendo y ya le vamos a dar Biblia al amigo trinitario. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia. El Padre, el Hijo y el Cristo. Una misma sustancia y tres diferentes sustancias. Eso es correcto decirlo así. Puede ser. Lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente. Pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina. Es un solo Dios. Pero subsisten tres personas en ese único Dios que... Bueno, eso es totalmente ajeno a la Escritura, para que lo sepan. Eso no aparece en la Escritura. Vamos a mirar de dónde sacan ellos esos conceptos. Vamos a mirar. Permítanme. Aquí lo tenemos. Concilios católicos romanos, porque obviamente la Trinidad evangélica no es doctrina propia evangélica. Es la doctrina de la Iglesia católica romana. Y aquí dice claramente, no confesamos tres dioses, sino solo un Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Concilio de Costasinopla, segundo año, 553-421. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Ahí está. Ahí está. Pero la Biblia los refuta. Primera Timoteo. Dice, por tanto, al rey de los siglos, no a los tres reyes, porque si hubiesen tres personas divinas, fue iguales, serían tres. Y al ser Dios, cada uno de ellos serían tres. Tres reyes. Tres sabios. Tres dioses, obviamente. Pero sigamos. Sigamos adelante. Sigamos oyendo. Que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender algo. Aquí estamos hablando del ser de Dios. Y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. ¿Oyeron qué dijo? Un enigma es una pared infranqueada. Vamos a mirar de dónde sacaron la idea de misterio. Vamos a mirar de dónde viene esa idea del misterio de la Trinidad. Vamos a mirarla. Permítanme. Tenemos aquí en pantalla el Catecismo de la Iglesia Católico Romana. Vámonos a ir al numeral 237 para que ustedes miren qué dice allí. Mira, aquí lo tenemos. La Trinidad es un misterio. La Trinidad es un misterio. Sencillamente, esto es puro pensamiento de concilio del Vaticano. Aquí lo dicen. Puro Vaticano. Eso es lo que la Trinidad enseña. Mire, aquí dice, la intimidad de su ser como Trinidad Santa. Sencillamente, eso es lo que enseñan todos los seguidores de la Trinidad. Pero vamos a mirar qué enseña la Biblia referente al Dios Eterno. Si enseña que son tres o que es uno. Si habla en plural en referencia al Dios Eterno o habla en singular. Vamos a la Escritura. Permítanme. Aquí tenemos unos textos de la Biblia y usted los puede corroborar. La Biblia siempre habla en referencia al Dios Eterno en manera singular. Él, 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 él. Nunca dice la Biblia cuando se refiere al Dios Eterno, nosotros, ¿cierto? Nosotros hicimos, nosotros creamos, etcétera, etcétera. Salmo 23.3, ¿qué dice? El salmista dice, él es mi confortador. Juan 14.16, él es mi consolador. Él es la fortaleza. Él es el Redentor. Y aquí está. Y por motivos de tiempo, ustedes pueden corroborar todos estos términos. Y sencillamente nunca dice, nosotros hicimos, nosotros creamos. O los profetas hayan dicho, ellos son mis confortadores. Ellos son mis creadores. Ellos son los que me guardan. No, nunca de eso. Nunca nada de eso. Sigamos adelante. Permítanme. Bueno, sigamos adelante. Vamos a seguir oyendo lo que dice este señor. Entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla. Yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano. Y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita... Bueno. La Biblia nos enseña que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia no dice por ninguna parte, grande es el misterio de la trinidad. El Dios trino se manifestó en carne. En ningún momento. Por último, quiero mostrar lo que dice el Salmo capítulo 91, el verso 1. Para que ustedes miren que la Biblia no habla de los tres omnipotentes, sino de el omnipotente. Vamos allá. Aquí tenemos el Salmo 91. Y nos está hablando del que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Vamos a mirar a qué se refiere. Primero, es un sustantivo propio masculino singular. Del omnipotente. No de los tres omnipotentes, ni de las tres personas divinas, no. Del omnipotente. Omnipotente. Ahora, ese omnipotente, ¿qué es? El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Vamos a mirar si de pronto ese significa tres personas divinas. Tres personas divinas y distintas. Porque ha de ser, ha de ser que de pronto para alguien signifique eso. El Shaddai, sencillamente, Shaddai sustantivo, Shaddai omnipotente, todopoderoso. ¿Sí? El Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? El Todopoderoso. No los tres Todopoderosos. Porque el problema es que si yo le pregunto a un amigo trinitario que si el Hijo, siendo Dios y no siendo el mismo Dios Padre, es Todopoderoso, me dice que sí. Lo mismo la tercera persona, etcétera, etcétera. Y mire cómo lo traduce el Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai. El Shaddai, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Así que, sencillamente, mis amados amigos, no se dejen engañar de los organismos trinitarios. La Biblia no aprueba la Trinidad. La Biblia, cuando habla del Dios Eterno, habla del Todopoderoso en manera singular y nunca en plural. Bueno, hasta aquí. El Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Esto es Edificando sobre la Roca que es Cristo. Hasta la próxima.